Oh, 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 hijo de Dios Un besito de Dios Hijo de Dios Toda la luz 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 Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Oh, presiento a mi vida En cantidad de amor Padre, soy Dios Mi vida y mi corazón Vivo de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!